Tercer intento de grabar este video, esperemos que la tos ahora sí me deje. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una serie que dejó de estrenar su último capítulo hace un par de días atrás en la plataforma de Star Plus precisamente. Y el día de hoy vamos a estar comentando qué tal me pareció en términos generales y sin spoilers la serie de Dropout. Puesto que para los spoilers la hemos estado comentando en detalle en los podcasts de los días domingos así que te los dejaré acá arriba las tarjetitas por si te interesa un poco entrar en una discusión más amplia en este caso. Y si todo sale bien y mañana la voz me acompaña, debiésemos tener podcast comentando el capítulo final. Así que ahí todos invitados. Entonces, ¿de qué trata The Dropout? Básicamente en esta serie vamos a ver a la protagonista que es Amanda Seinfeld en el papel de Elizabeth Holmes que es una chica bastante inteligente que se le ocurre al menos una gran gran idea. Y es el hecho de qué pasaría si con solo una gota de sangre pudieses acceder a una serie de exámenes de toda índole desde que tienes algún tipo de cáncer hasta si tienes VIH, etcétera, etcétera, etcétera. Y como he señalado esto, con solo una gota de sangre puesto que a la protagonista en general no le gustan las inyecciones entonces de ahí un poco como que nace su necesidad de hacerse exámenes pero sin sufrir el hecho de ser pinchado por una aguja. El punto es que bueno, con esta idea vamos a ver cómo desde que es muy joven es decir, está entrando a primer año de universidad materializa un poco la idea va un poco en su auge y en su crecimiento con la empresa que funda que es Teranos y posteriormente cómo básicamente va a llegar a desplomarse o va a caer en una suerte de estafa. Así que la serie principalmente abarca el auge y la caída de Elizabeth Holmes y su empresa Teranos con quien evidentemente llevó a cabo esta gran idea o al menos intentó llevarla a cabo esta idea que te he planteado al principio del vídeo. Ahora bien, otro punto importante es que sí, efectivamente está basada en hechos reales y Elizabeth Holmes es una persona que si uno investiga rápidamente en internet va a ver que ciertamente la Wikipedia por ejemplo te va a spoilear la serie así que hay que tener cierta precaución así que no conocías la historia antes de ver esta serie. Dicho esto, puntos positivos de esta serie que creo que están muy bien contada la historia porque vemos desde el inicio, desde el primer capítulo un par de flashbacks, perdón, un par de flashbacks de cómo va a terminar siendo la decadencia finalmente de Elizabeth Holmes pero también de manera súper secuencial capítulo tras capítulo hemos ido viendo algunas semanas, algunos meses e incluso algunos años de Elizabeth Holmes desde que, como he señalado, es muy joven desde que al final de cuentas está entrando recién a la universidad hasta ya cuando toda esta bomba de Teranos termina explotándole en la cara así que la historia se entiende perfecto está muy bien contada y los capítulos por lo demás hacen que semana tras semana o al menos eso es lo que me ocurrió a mí estuviese súper interesado por ver qué más iba a tener que lidiar en este caso o con qué otra cosa iba a tener que lidiar el personaje de Elizabeth así que en general me gustó mucho el formato la forma de contar la historia y que por lo demás la serie se nota que está hecha con mucho cuidado y con una gran calidad por otro lado, otro gran punto positivo es sin lugar a dudas la interpretación de Amanda Seinfeld creo que el personaje de Elizabeth y la evolución que vamos a ir viendo en pantalla ya no solo de su apariencia física porque claro, van pasando los años, va creciendo sino que también su comportamiento su forma de hablar que muchos otros personajes le hacen notar de oye, tú estás hablando de forma diferente y claro, porque básicamente Elizabeth Holmes tiene como esta suerte de personaje interno y propio que es Elizabeth mientras que quizás en un ámbito más privado es una persona totalmente diferente pero en general la interpretación de Amanda Seinfeld de esta serie me gustó muchísimo y creo que es un gran gran punto positivo de la serie en general ahora bien justo que quizás no me gustaron tanto es principalmente el personaje de Sunny que está interpretado por Navi Andrew que ciertamente me agrada como un poco el contrapeso de Elizabeth muchas veces el mentor muchas veces también como esta suerte de amante de Elizabeth Holmes pero creo que sobre todo en los últimos tres capítulos más o menos yo me esperaba mucho más del personaje y me deja bastante que desear o sea, es un personaje que creo que lo bajan muchísimo dado el crecimiento que venía teniendo para darle mucho más protagonismo a la propia Elizabeth Holmes sí, está bien pero no sé hay algo que no me termina de gustar sobre todo con el término del personaje dentro de estos ocho capítulos que conforman esta miniserie o esta temporada de esta miniserie así que por allí me gusta el personaje de Sunny sí, me gustan las cosas que iba haciendo los capítulos previos pero no me gusta cómo finalmente fue tratado el personaje hacia el final de la serie así que en términos generales creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto creo que es una serie súper entretenida te la pasas bastante bien o al menos yo me la pasé bastante bien dio como para irla comentando semana tras semana en los podcasts como ya he señalado al principio del video así que eso también ya de por sí le da un buen un buen sello a en este caso a esta serie de Star Plus si tú ya la viste déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció si crees que es una buena serie si por el contrario no te gustó para nada si conocías la historia cual sea lo que cualquiera sea la cosa que me quieras comentar me lo dejas acá abajo en los comentarios en la cajita de comentarios y así debatimos al respecto para ir cerrando esta review simplemente vamos a pasar al catómetro y en esta ocasión a The Dropout que ha terminado de emitir su último capítulo recientemente en Star Plus le vamos a dar sus muy bien merecidos 4 capítulos de 5 ahora sí para ir cerrando este video simplemente recordarte que en este costado dejaré enlaces a los capítulos que quizás te pueden gustar en el costado ya te dejo el enlace con la cara de acá para que te suscribas y me ayudas a seguir creciendo en YouTube si te gustó este video agradezco mucho el me gusta la suscripción y la campanita puesto que subo video todos los días y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo adiós por cierto por si no lo notaron cambié la repisa de atrás mañana en el podcast si todo sale bien les comento más detalles y todavía no he terminado de ordenarla pero bueno había que grabar luego este video porque si no se me iba a pasar la hora del día de hoy en fin nos vemos mañana adiós ¡Gracias!